Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de este canal. Mi nombre es Carlos Ramírez. Un agradecimiento a toda la familia de este canal por haberse suscrito, por seguirme dando me gusta a los videos y por compartirlo. Hoy voy a hablar acerca de aquellas personas que ya se vacunaron. ¿Y cuáles son las indicaciones? No soy un médico, no soy un científico, pero después de haber hecho una búsqueda, he llegado a esta conclusión, que lo comparto con ustedes como una simple opinión de mi parte. Indicaciones claves para las personas que ya se vacunaron. Luego de un año de pandemia, al fin los gobiernos han empezado a realizar sus planes de vacunación para inmunizar a la población y tratar que la vida ya pueda volver a ser como antes. Ahora, millones de personas ya han sido inmunizadas, pero lo que muchos no saben es cómo actuar luego de ser vacunados con la segunda dosis o una sola de la de Johnson & Johnson. Por este motivo, en este video explicaré qué usted debe hacer luego de recibir la vacuna contra el COVID-19, el coronavirus. Lo primero que hay que darnos cuenta es que las vacunas tienen más de un 90% de efectividad. Esto quiere decir que son altamente efectivas para prevenir la enfermedad grave, justamente la que le llevaría al hospital y la que podría acabar con su vida. Pues bien, los científicos aún están aprendiendo cómo las vacunas impactarán en la propagación del coronavirus. Pero, hasta estar 100% seguros, los expertos recomiendan seguir usando mascarillas, continuar con la distancia social y no dejar el continuo lavado de manos y tomar todas las precauciones. Esto no va a cambiar. ¿Qué es lo que ha cambiado? En el caso que usted haya recibido ya las dos dosis o la única dosis que es la de Johnson & Johnson, usted podría reunirse en espacios interiores con personas igualmente vacunadas, sin necesidad de utilizar mascarilla. En segundo lugar, y mucha atención con esta indicación, usted podrá ir a visitar a personas que no están vacunadas. Por ejemplo, visitar a sus familiares sin necesidad de utilizar la mascarilla. Pero, aquí viene lo importante. Usted no debe visitar a una persona que tenga mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID. Por este hecho, muchas personas se preguntan, pero si ya estoy vacunado o vacunada, ¿por qué debo tomar esta medida? Bueno, la situación aquí es que la persona que está vacunada se puede infectar de una variante y cuando esté cerca de una persona que está en riesgo, esta tendrá altos índices de probabilidad de contagiarse y en el peor de los casos hasta morir por estas variaciones. Por favor, suscríbase a este canal, use su mascarilla siempre y dele un me gusta y compártalo. Es importante estas indicaciones. Dicho esto, pasemos al tercer punto. Si usted que ya está vacunado pasa con alguien que tiene COVID-19, no necesitará mantenerse alejado de las demás personas o realizarse una prueba de detención para saber si tiene COVID-19 a menos que presente síntomas. Muy bien, ahora veamos qué es lo que no ha cambiado. Lo primero que no ha cambiado es que usted deberá seguir tomando medidas precautelares como el uso de mascarilla, mantenerse a seis pies de distancia con otra persona, evitar las multitudes y espacios que no tengan buena ventilación, circulación del aire. En otras palabras, tendrá que tener mucho cuidado cuando esté en público y cuando se reúna con personas que no están vacunadas. También deberá seguir postergando viajes nacionales e internacionales. Y si viaja, deberá seguir los requisitos recomendados para viajar con seguridad y usted debe protegerse. Así mismo, deberá seguir atento a los síntomas del COVID-19, especialmente si ha estado junto a alguien enfermo o a alguien que usted sospeche que ha tenido COVID o que tiene COVID. En el caso de que usted tenga síntomas, debe realizarse una prueba de detección, quedarse en casa y mantenerse alejado de las demás personas, aunque usted es vacunado, pero tiene exportador del virus y podría contagiar a los demás. Ahora, ¿qué es lo que sabemos y que los doctores aún están aprendiendo? Lo que se sabe es que las vacunas contra el COVID-19, como ya lo comentamos al inicio del video, son efectivas para prevenir el COVID-19, especialmente para evitar enfermedades graves y la muerte. Pero lo que los doctores aún están analizando es cuán efectivas son las vacunas con las variantes del virus. Hasta el momento, los datos han mostrado que las vacunas pueden funcionar contra algunas variantes. Pero es posible que algunas sean menos efectivas. Si una nueva variante aparece, por este hecho, los científicos siguen estudiando cómo se da esta inmunización a la población. Otro dato, que además de las medidas de prevención, los doctores siguen aprendiendo cuán bien funcionan las vacunas contra el COVID-19 para evitar que las personas propaguen la enfermedad. Por esto, en Estados Unidos ya se están realizando pruebas para saber sobre este tema. De la misma forma, hay muchas personas que tienen la duda que si ya se enfermó del COVID, ¿cuánto tiempo deberán esperar para vacunarse? En realidad, ya lo pueden hacer a los 14 días después del contagio. Sin embargo, se recomienda que se la pongan después de tres meses, ya que cuando uno portó el virus, se sabe que al menos se tiene tres meses de inmunidad. Y para terminar, no es cierto que las personas hayan muerto por la vacuna. Esto solo ha logrado desinformar, ya que la vacuna no produce la muerte. Amigas, amigos, por favor, la decisión es únicamente suya. Su criterio es el que más vale. Lo que usted decida, si se vacuna o no. De todas maneras, si haya tomado la decisión de vacunarse o no, tiene que seguir cubriéndose la boca con su mascarilla, tiene que seguir teniendo la distancia social. Y recuerde lo más importante, usted es la única persona responsable de sí misma. Proteja a su familia. El COVID no es un cuento. Muchas personas han muerto. Familiares suyos, amigos suyos han fallecido. Así que estemos alerta, estemos alerta y sigamos las instrucciones de las agencias sanitarias. No olvide suscribirse a este canal. No olvide darle un me gusta a este video para que muchas personas que ya se han vacunado dejen de estar pensando que se van a morir y dejen de estar viendo muchos videos que hablan de que solamente le queda tanto tiempo de vida porque ya se vacunó. Es inaudito. Muchas gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.